Bienvenidos a Kenike.com. El presidente de Van Goldex, Javier Díaz Fajardo, es un joven que lleva un año y un mes en esta entidad del Estado y ha tenido una historia laboral muy interesante en el sector financiero y está con nosotros hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación. Daisy, muchas gracias por invitarme y un gran gusto estar acá con ustedes. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta simple y general. ¿Qué hace Van Goldex para que nuestra audiencia sepa? Van Goldex es el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia. Yo lo defino en esas palabras muy sencillas y eso es lo que es. Eso es un concepto muy potente. Cuando uno es una entidad del Estado como Van Goldex y su misión es ayudar al desarrollo empresarial, tiene una cantidad de herramientas con las que puede ayudar al país. Como banco principalmente damos crédito, pero con el crédito viene toda una cantidad de adicionalidades. Nosotros le ayudamos a los empresarios, nosotros le llevamos crédito a las regiones, nosotros tenemos un énfasis muy importante en microempresa, también ayudamos a la gran empresa. Lógicamente también le damos apoyo al sector exportador porque así nacimos. Este banco nació hace 30 años, se llama Banco de Comercio Exterior de Colombia, Banco Goldex porque nació para el sector exportador. Pero, perdón, hoy día somos mucho más que eso. Hoy día somos bancos de desarrollo empresarial y atendemos todo el segmento empresarial del país. Ustedes trabajan para las MIPIMES, ¿o no? ¿Cómo hace una empresa? Porque las microempresas, las empresas pequeñas tienen mucho temor de acercarse a pedir créditos y normalmente se van a la banca ordinaria, ¿o no? ¿Cómo hacen ustedes para que la gente, para traerlos? Nosotros somos un banco que se llama de redescuento o de segundo piso y eso lo que significa es que no damos el crédito directamente sino se lo damos al sistema financiero para que ellos pongan el crédito entre el público al final del día. Esto ha evolucionado muchísimo, sobre todo en los últimos 15 años porque trabajamos con la banca tradicional y también trabajamos con las microfinancieras. Ustedes no desembolsan, desembolsan a través de la banca tradicional. Nosotros desembolsamos a través de la banca tradicional y a través de las microfinancieras. Entonces, cuando hace 15 años había muy poquitas entidades microfinancieras en Colombia, hoy día trabajamos con más de 70 microfinancieras incluyendo bancos que son vigilados, cooperativas, ONGs. Tenemos más de 70 aliados en el sector microfinanciero y desembolsamos a la razón de 900 mil millones de pesos al año para microempresas. Es impresionante el crecimiento que ha tenido Bancóldex. Leía yo que en 1919 impactaron a más de 100 mil empresas con 5.4 billones desembolsados. Ese es el total de desembolsos del año pasado, que es un crecimiento de 12% con respecto a lo que se había crecido en 2018 y venimos creciendo de esa manera tan interesante porque es que el país lo demanda. Entonces, todos los segmentos empresariales vienen creciendo, lo cual va en línea con el crecimiento del sistema financiero, pero más allá es que lo que vemos es demanda de crédito de la microempresa, de la pequeña, de la mediana empresa. También atendemos la gran empresa. Entonces, vemos un país muy dinámico y vemos un país que está pidiendo ese crédito para crecer. Hay un tema que tiene que ver mucho con el actual gobierno y que aquí se centra y es el de la economía naranja. ¿Qué tanto es el apoyo desde el sector de Bancóldex para la economía naranja y cuáles son los incentivos? A ver, nosotros tenemos cuatro pilares básicos en Bancóldex. El primero, apoyar la micro, la pequeña y la mediana empresa. El segundo, apoyar el sector exportador. Tercero, todo lo que es la economía sostenible, todo lo que es verde. Y el cuarto, es la economía creativa. Además de eso, pues actuamos como instrumento de política pública, que ahorita lo comentaremos y es cuando sacamos líneas especiales, cuando vienen las crisis o cuando viene algún tipo de calamidad. Pero la economía creativa es uno de los cuatro pilares. ¿Eso es CREA? Sí, es CREA y la economía naranja. El año pasado le desembolsamos 1,1 billón de pesos a la economía naranja, que eso es una cifra bastante importante y sobre todo muestra el compromiso que tenemos con el sector. Vemos la demanda, vemos los empresarios entusiasmados, vemos que efectivamente Colombia es un país de creatividad. Entonces, eso que uno intuía durante mucho tiempo, cuando ya lo ponen números, significa que el año pasado desembolsamos 1,1 billones de pesos a ese sector. Hay otro sector que es interesante, doctor Díaz, es el de la sostenibilidad y cómo ustedes están vinculados o financiando proyectos que tienen sostenibilidad para el medio ambiente, el proyecto de que las empresas compren carros eléctricos, todo este tipo de cosas. ¿Cómo está funcionando? A ver, ese es uno de los pilares nuevamente. En eficiencia energética nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. Entonces, las empresas que deliberadamente quieren cambiar la forma como producen sus bienes y sus servicios, quieren hacer reconvención, por ejemplo, de calderas, economía circular, toda esa eficiencia energética nosotros la apoyamos. Más recientemente nos montamos al bus de la energía renovable. Entonces, toda esta subasta que el gobierno nacional hizo el año pasado a través del Ministerio de Minas para que los proyectos de energía renovable vengan y cambien la matriz energética del país, nosotros estamos apoyando de manera muy decidida. Entonces, pronto van a empezar a huir de nosotros en desembolsos para parques eólicos, para parques fotovoltaicos. Toda esta economía de sostenibilidad la estamos apoyando de manera muy decidida. Usted mencionó un tema que es espinoso. Anoche el presidente de la República anunció, entre las medidas de alivio para el sector turístico y las empresas, las aerolíneas, una partida de 250 mil millones de Bancóldex para créditos. ¿Cómo es eso? ¿Están ustedes preparados? ¿De dónde salen los recursos? Bueno, esta es una línea de crédito, que el total de la línea son 250 mil millones de pesos. ¿Por cuánto tiempo? Eso se tiene hasta que se agoten los recursos. Digamos que las particularidades son importantes, porque el total es 250 mil millones, los sectores que van a verse principalmente beneficiados son turismo y aviación, pero dentro de turismo y aviación está toda la cadena productiva. Entonces, uno puede pensar en turismo, puede pensar en el hotel, pero también tiene que pensar en el proveedor de la comida y tiene que pensar en el proveedor de determinados servicios. Lo mismo ocurre con el sector aeronáutico. Entonces, son los sectores, pero dentro de los sectores es todo el encadenamiento que se puede ver beneficiado. Dentro de eso, principalmente vemos que hay un potencial muy importante en pequeña y mediana empresa. Eso no significa que estemos excluyendo ni la micro ni la grande, pero quien más puede tener acceso o quien más esperamos que esté buscando ese acceso será la pequeña y la mediana empresa. No significa que las ayudas vayan a parar ahí. En el banco estamos mirando ampliación posible a otros sectores, estamos mirando cómo se distribuyen esos bolsillos, si se quiere, de diferentes clientes y sectores. Pero esta es una primera respuesta rápida y concreta, porque además son los sectores que más están sufriendo en este momento. Entonces, arrancamos por ahí, porque son los que más sufren en este instante, pero otra cosa importante para tener en cuenta es que es un tema de liquidez. Son los que tienen menos músculo financiero, me imagino. Tienen menos músculo, pero sobre todo tienen necesidades de que no se les corte la liquidez en este momento. Entonces, esa línea de 250 mil millones es capital de trabajo. Estamos yéndonos a un plazo de tres años, estamos esperando seis meses de plazo de gracia, donde no se amortiza capital, y va a salir a una tasa de crédito, a un costo bastante competitivo. Pero aquí hay un punto que se discute, lo escuchaba yo esta mañana, sobre personas expertas en el sector financiero, es que se prevé que viene una crisis con el tema del coronavirus. También, lo que usted está diciendo, en los recursos de las empresas, se va a bajar la posibilidad de pagar esos créditos. ¿No será que eso va a ser mucho más grave que las empresas se endeuden y que no paguen? Es que, vuelvo al punto de la liquidez. Lo que nosotros estamos haciendo es dándole ese oxígeno, ese plazo adicional, para que las deudas y los vencimientos no se vean tan apretados en este momento. Para que si hay una necesidad de pagar una nómina, se pague. Para que si hay que pagarle a un proveedor, también se le pague. Pero es un préstamo. Claro, pero es un crédito en condiciones que son mucho más beneficiosas de lo que serían normalmente. Y que con un plazo de tres años es una liquidez que permite que la gente se programe de mejor manera y pueda atender esta crisis que, como todas, se sobrepasará. Pero que en este momento lo que tiene que tener es más oxígeno. Usted fue vicepresidente de la Bolsa de Valores de Colombia y esta mañana amanecimos, antes de las 7 de la mañana, no habíamos llegado a 4 mil. A las 7 y 10 estábamos en 4 mil 40 y ahorita estamos como en 4 mil 100 el peso frente al dólar. ¿Qué implicaciones tiene en el sector que usted maneja esta subida tan grande del dólar? A ver, la depreciación del peso definitivamente tiene un efecto en toda la economía. Y esa es una de las preocupaciones que hay en este momento porque en la medida en que se da ese encarecimiento del dólar, pues eso se traslada a los sectores productivos. En mercados financieros, como es el mercado del dólar, pues lógicamente lo que estamos viendo es una reacción muy fuerte sobre los acontecimientos que están pasando. Son dos acontecimientos que se están juntando en el mismo tiempo. La pandemia, el coronavirus y la baja tan dramática en los precios del petróleo. Yo creo que como toda crisis pasará y lo que estamos viendo en los mercados financieros es una reacción fuerte y potente. No solo acá, se está viendo de manera decidida con el peso mexicano, con el real brasilero. Casi que todos los mercados están reaccionando de una manera muy potente, pero como todo también se corregirá. Las empresas, tanto el sector privado como el sector público, las entidades están haciendo manejo de crisis. ¿Qué tanto están ustedes preparados para eso y cuánto tiempo creen? Porque es incierto en los temas de epidemias, de salud, uno no sabe cuánto puede durar. Yo creo que aquí lo principal es que la crisis se está atendiendo desde un punto de vista de salud, principalmente como debe ser. Y los demás sectores nos estamos acomodando a que atendiendo el tema de salud y el tema humano, la parte económica y la parte financiera la estamos atendiendo como nos toca, pero aquí lo principal es garantizar la salud y la tranquilidad de los colombianos. Usted también tuvo mucho éxito cuando trabajó en Renta 4 Global y los resultados fueron muy buenos. ¿Qué tanto ha logrado en este año y un mes? Ya me dio unas cifras muy interesantes frente a lo que venía. Pues a ver, hay dos formas de mirar eso. La que a mí más me gusta es que se ha logrado consolidar Banco Odex como Banco de Desarrollo. Aquí estamos no sólo para desembolsar recursos, aquí estamos para atender las poblaciones que más los necesitan, para llevar el banco a las regiones, algo que tiene que hacerse más, para llegarle más al microempresario, para que cumplamos esa función de Banco de Desarrollo. Esa es la que a mí más me gusta de las dos. La otra, que no es menos importante, son las cifras. Entonces, 5,4 billones de pesos es un récord histórico en desembolsos. También nuestras utilidades fueron las más altas que hemos tenido. Entonces, todas nuestras métricas financieras se han ido cumpliendo y se han ido sobrepasando. Pero yo creo que como Banco de Desarrollo es más interesante y más bonito hablar de cómo le llegamos a un microempresario que antes no había tenido crédito. Cómo con estas líneas especiales atendemos rápidamente lo que se necesita. Por ejemplo, la línea Avanzamos, que la sacamos a finales del año pasado para los afectados por el paro, tuvo una acogida impresionante y pudimos llegarle efectivamente a las personas que habían visto afectadas sus ventas, que tenían inventarios que no estaban pudiendo evacuar. Entonces, me gusta más esa de Banco de Desarrollo que la financiera. Y en el caso de la inversión, ¿qué tanto está llegando la inversión extranjera a Colombia y qué tanto está afectando en buen sentido a la microempresa? Si quieren venir a invertir o solo en empresas grandes. No, no. La inversión venía creciendo o viene creciendo a unos ritmos muy importantes en enero y en febrero, digamos pre-crisis. Entonces, pre-crisis veníamos arrancando un año extraordinario. Toca ver cuál es el efecto de esta crisis. Yo creo que Colombia sigue siendo un destino interesantísimo para la inversión extranjera y para la inversión de portafolio. Lo que pasa es que yo creo que todos nos estamos acomodando a esta nueva realidad de qué es lo que va a pasar porque tenemos dos temas muy complejos al tiempo. La baja en el precio del petróleo y el tema del coronavirus. Viene Semana Santa y va a ser duro porque prevemos que se va a bajar la afluencia de turistas. Igual tendrán que cerrar fronteras. No sabemos qué está pasando con Venezuela. ¿Alcanzará esa plata que ustedes están disponiendo y que anunció el presidente si se nos viene una crisis? Ya viene Semana Santa y viene mitad de año, que son dos temporadas altas para el turismo y para las agencias anoche y para las empresas aeronáuticas. Anoche veía yo que en la bolsa de valores la acción que más cayó fue Avianca. Yo creo que todos nos tenemos que acostumbrar a esta nueva realidad durante unos meses y eso es tener todo con un poquito más de calma porque lo principal es la salud y la vida de las personas. Entonces, si uno entiende eso, todo lo demás tendrá que ajustarse, todo lo demás tendrá que ir a otro ritmo. Si la plata es suficiente o no, yo creo que es una primera gran ayuda del gobierno a través de Bancoldex. Esta línea se colocará y en la medida en que se vaya colocando veremos cómo y en qué medida se amplía a otros sectores, se amplía en otros plazos, pero no creo que para nada sea la única ayuda. Es la primera. Hay otro paquete de medidas que tienen que ver con el pago de los parafiscales, con temas arancelarios, pero todo, digamos, a su debido tiempo. Sale esta primera camada de beneficios, vendrá otra en la medida en que se vaya viendo la necesidad. Bueno, yo no venía preparada para hacer una entrevista sobre un tema tan coyuntural, pero nos despertamos hoy con la noticia del dólar. Quería cambiar un poquito como hacer un tema más amable sobre la microempresa, la pequeña empresa. ¿Cuáles son los negocios de emprendimiento que más dan, que más les interesa a ustedes patrocinar? A ver, es que son dos diferentes. Una cosa es un nuevo emprendimiento y otra cosa no necesariamente igual es una microempresa. Una microempresa uno la entiende ya como un negocio en marcha. Una microempresa es una empresa que digamos que por una definición o una clasificación puede facturar menos de dos mil millones de pesos, que tampoco es que sea despreciable, pero micro se define como menos de dos mil millones de pesos en ingresos al año. Esa microempresa necesita oxígeno, necesita capital de trabajo y también necesita recursos para modernizarse. Entonces nosotros le proveemos los dos frentes. Lo hacemos a través de entidades microfinancieras principalmente. Y ahí no tiene ninguna preferencia. El que lo requiere se le da, porque es una empresa caminando. Lo decide el sistema financiero. Esa es digamos la bondad de un banco redescuento, que nosotros no entramos a hacer ese análisis y no podríamos, porque se necesita un sistema financiero para hacer ese análisis de riesgo y de crédito. Entonces, lo que sí vemos con mucho beneplácito es cómo el sector microempresarial ha venido haciendo cada vez más uso de estos recursos y de estas líneas. Que el año pasado hayamos desembolsado casi 900 mil millones de pesos en un año al sector microempresarial pues habla de estas necesidades. O por ejemplo, cuando atendimos la emergencia de la vía al llano. Mira, este es un ejemplo muy bonito de ese. Cuando se cayó, cuando vino el derrumbe en el kilómetro 58 y no había acceso en general para nada, ni para personas, ni para bienes, ni para recursos, una cooperativa que se llama Congente en Guayabeta-Almeta movilizó más de 6 mil millones de pesos en microcréditos a la razón de 2 y 3 millones de pesos por cada crédito. Eso es muy lindo cuando uno va, ve la gente de la microfinanciera, ve los beneficiarios y le dicen, cuando aquí no había nada, cuando todo se acabó, una línea de crédito de Bancoldex con una tasa muy competitiva nos permitió darle crédito y darle oxígeno a los micronegocios que hay alrededor de la zona. Esa es una labor social muy bonita. Eso, bueno, para la audiencia, obviamente entonces ya entendimos. Una cosa es la microempresa que está caminando y otra son los emprendimientos nuevos. A ese me refiero. Uno ve que está creciendo mucho el emprendimiento y la economía naranja tiene mucho que ver eso. Digamos, ¿cuáles son los sectores por no irnos a un tema concreto que más crecen y que más podrían tener futuro? Hay varios, pero digamos que de los que primero vienen a la cabeza audiovisual, audiovisual, ya tiene una historia muy importante en Colombia, sí, está creciendo muchísimo. El sector turismo clasifica como economía naranja y digamos que precrisis venía avanzando muy bien. Las cifras en turismo en Colombia son impresionantes. Donde quiera que uno vaya, donde quiera que uno lo mida regionalmente, en todo el país, el tema turístico viene creciendo muchísimo. Creo que un reto importante que viene en adelante es que sea un turismo más sostenible, que tengamos más temas de, por ejemplo, en el avistamiento de aves, que es un gran, gran sector que tiene el sector turismo, pues que haya más infraestructura para atender ese turista que además es una persona que gasta bastante, deja mucho, mucho recurso en el país. Entonces, creo que viene un tema de ya logramos atraer a los turistas, tenemos que darles un valor agregado todavía mayor. Bueno, y ya estamos casi para terminar y quiero que hablamos un poco de la persona, de dónde es, dónde nació, está casado, tiene hijos. Me decía que es una persona que le gusta el deporte, la comida sana, qué deporte y qué comida sana. Pues a ver, yo nací en Bogotá, hace 49 años, soy casado, tengo dos hijos, una niña de 14 años y un niño de 12 años. Sí, efectivamente, me gusta mucho el deporte y nos gusta mucho el deporte en familia. Entonces, un poquito cada cual practica lo suyo, en la familia hay tenis, hay fútbol, hay… Usted es buen tenista, ¿no? Yo no sé si, bueno, juego bastante. Hago el esfuerzo. Hago el esfuerzo, sí, pero me gusta mucho el tenis, me gusta mucho el fútbol, me encanta seguir todo lo que es fútbol, todo lo que son eventos deportivos, estuve apoyando al equipo colombiano en Copa Davis el fin de semana pasado cuando logramos ganar la Argentina. Entonces, en mi tiempo libre ¿qué me gusta? Pues combinar estas cosas, deporte, familia, comer bien y comer sano. ¿Y le gusta la rumba? ¿Le gusta bailar? ¿Le gusta cantar? Me gusta la fiesta esporádicamente, pero cuando se hace fiesta tiene que ser con todo. En una palabra, ¿usted cómo se define? Bueno, en una frase, así mismo, ¿cómo se ve? Me gusta mucho trabajar, soy perfeccionista y normalmente estoy orientado a que lo que uno haga, perdón, a lo que uno dice que va a hacer lo haga. Entonces, siempre orientado hacia el resultado y hasta ahora me doy. Bueno, este es un ejecutivo que definitivamente tiene mucho para contar y puede ser un muy buen ejemplo para la gente joven. ¿Un mensaje para estas empresas, para las microempresas y para los nuevos empresarios de una persona que maneja las posibilidades de que ellos crezcan? El mensaje para los empresarios y en particular para la gente joven es que sigan creyendo en su país. Este es un gran país, es un país que se ha transformado de una manera radical particularmente en este siglo XXI. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer por la gente más vulnerable y creo que todos tenemos que trabajar en ese sentido. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias. Estuvimos con Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancóldex. Síganos en redes sociales y recuerden, ¿Quién y qué? El placer de saber, ver y oír más. Muchas gracias y hasta la próxima. Javier Díaz Fajardo, Gracias.